¿Qué es la economía dominicana? El informe del Banco Central de la República Dominicana, quien estableció que esto tuvo mucho que ver con los impactos relacionados al COVID-19, a la pandemia, al coronavirus que se han vivido en los últimos meses. Este informe del Banco Central de la República Dominicana detalla cómo ha decrecido la economía. Sin embargo, se ve con mucha claridad un conjunto de sectores que han tenido un crecimiento en el marco de esta situación tan negativa, dentro de los cuales se encuentra el sector de las telecomunicaciones que tuvo un crecimiento de 4.8%. El sector telecomunicaciones en la República Dominicana se mantiene en crecimiento con un 4.8% de crecimiento para este importante sector. El sector de las telecomunicaciones no fue el que más creció. El que más creció dentro del reporte del Banco Central de la República Dominicana fue el sector salud con un 12.4%. Luego va el sector de los servicios financieros con un 9.8% y hasta el sector agropecuario creció más que el sector telecomunicaciones con un 5.2% y las mismas actividades inmobiliarias con un 4.9%. Es bueno tener ese dato para ir viendo cómo de conformidad a las informaciones que dio a conocer el Banco Central se comportan los sectores. No es casual que el sector de las telecomunicaciones en el marco de ese decrecimiento total de un 7.5% el sector de las telecomunicaciones crezca porque si se fijan, los sectores que se han mantenido en crecimiento son aquellos en donde a pesar de la crisis actual es necesario seguirlo pagando, seguirlo utilizando porque son parte esencial de ese engranaje de la vida del ser humano. Si se fijan, en primer lugar la salud, por eso la salud dentro de los sectores que más crecieron en el marco del decrecimiento porque se han necesitado servicios de salud, pero también por eso todo lo relacionado a lo que tiene que ver con servicios básicos junto al tema de salud, el tema también de tener acceso a la alimentación, por eso la agricultura y cada uno de los sectores y en el caso de las telecomunicaciones son la base, son el soporte de todas las operaciones de comunicación, de conectividad que ha estado operando y que ya hay que reanudar. No han perdido el ritmo del cobro de sus servicios y de la necesidad de la operatividad de este sector que siempre ha sido uno de los sectores de más crecimiento en el país y eso lo demuestra en el marco a pesar de esta crisis y de mucho impacto en el crecimiento de la economía dominicana, por eso es un sector que hay que cuidarlo, pero también por eso el sector de las telecomunicaciones es de los sectores también de mucha importancia para el desarrollo del país, es un sector que tiene que ser un aliado clave en el despegue de nuestra economía y un aliado clave también en algún momento en aportar al desarrollo de la República Dominicana, así que ahí tienen este dato, las informaciones del Banco Central de la República Dominicana, recuerden suscribirse aquí en nuestro canal de YouTube para que se mantengan al día los que no están suscritos, para que sean de los primeros en recibir las notificaciones de las actualizaciones que realizamos con frecuencia, suscríbanse, activen las notificaciones para que siempre reciban la información de primera mano, síganos en todas nuestras redes sociales como ING Morrison, visiten nuestro portal audienciaelectronica.net para que siempre tengan información en materia de tecnología y telecomunicaciones con un enfoque profesional, con un enfoque enjundioso desde la perspectiva de un ingeniero. Yo soy Idekel Morrison y siempre estoy muy agradecido de su compañía, así que nos reencontramos en una próxima entrega.